El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, y tras el oxígeno, es el más presente también en la Tierra. Tiene un gran contenido de energía por unidad de masa, más de tres veces superior a la gasolina. El hidrógeno es clave para sectores como la refinería o la producción de fertilizantes, pero sigue siendo un desconocido para el gran público. La Fundación Naturgi, en colaboración con el IREC, el Instituto de Investigación de Energía en Cataluña, explica en un nuevo libro cómo el hidrógeno puede convertirse en uno de los pilares de la descarbonización. En función de su origen y de su proceso de producción, el hidrógeno se denomina con tres colores diferentes, gris, azul y verde. El hidrógeno gris es el mayoritario hoy en día, y es producido con materias primas no renovables. El hidrógeno azul se produce incorporando tecnologías de captura o secuestro de CO2. Su producción genera menos gases de efecto invernadero. Finalmente, el hidrógeno verde es la opción renovable y libre de emisiones. Se produce mediante la electrólisis, un proceso en el que intervienen dos elementos, el agua y la electricidad de fuentes renovables. En la siguiente década conseguiríamos alcanzar un precio de en torno a los dos euros, dos euros y medio el kilo de hidrógeno producido de forma renovable, de manera que sería competitivo tanto con el hidrógeno de origen fósil como los combustibles actuales, llámese de diésel, llámese de gasolina. En consecuencia, hay que prever un futuro en donde los vehículos urbanos van a ser eléctricos, van a ser muchísimo más eficientes, pero para lo que se llama vehículos pesados, trenes, incluso barcos, el hidrógeno en el sector de transporte va a ser la alternativa para no tener emisiones. El hidrógeno verde tiene además un gran potencial como vector de almacenamiento, un punto clave para el despliegue de las energías renovables. Las renovables necesitan generación de respaldo en las horas en las que no producen, por ejemplo, durante la noche, y al revés, pueden generar un exceso de energía en las horas centrales del día. Con este excedente se puede producir hidrógeno e inyectarlo a la red, mezclándolo con el gas natural hasta ciertos límites. Otra alternativa es combinarlo con dióxido de carbono para obtener metano sintético, totalmente equivalente al gas natural. El sistema energético necesita afrontar una solución de almacenamiento de energía para periodos cortos, para periodos largos y periodos estacionales. La única solución que hay hoy en día sobre la mesa es utilizar un gas, pasar la energía eléctrica a energía química, y el hidrógeno en este sentido es fantástico. No solo porque permite almacenar la renovable, sino porque permite conectar las dos grandes infraestructuras energéticas actuales, la red eléctrica y la red de gas. España tiene un gran potencial para el desarrollo del Power to Gas, gracias a las horas de sol y viento que caracterizan nuestro país, y a todas sus infraestructuras gasistas ya instaladas. Para aprovechar todas las posibilidades del hidrógeno verde, es necesario un impulso por parte de las políticas energéticas que ayude a escalar la tecnología, reducir los costes y atraer inversiones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!